y pequeños empresarios. Cercotec Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos, talleres y seminarios para que estés siempre capacitado. Para más información visita nuestros centros de negocio Cercotec en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams o accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti. Además, para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram, Facebook y Twitter. Cercotec, comprometido con los emprendimientos. Canal 4, señal abierta y www.elpinguino.com Noticias en Pingüino Radio Comienza el informativo más completo de la Patagonia para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día buscando la noticia, veraz y oportunamente. Pingüino Radio, líderes en información. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos ustedes a las noticias, acá en Pingüino Radio, en esta jornada de día 4 de noviembre. Ya, hay un día 6. Población Santos Mardones. Calle Frecia, Población Santos Mardones. Manuel Aguilar con Frecia al llamado a comandante, un 10-06, o un 10-6, que emanación de gas. Y ya vamos a estar informando de eso también, ¿ah? Bueno, yo les estaba contando que estamos comenzando las noticias a esta hora, en esta jornada de día lunes 4 de noviembre, hoy día saludando en el Santo Oral a Carlos. Felicidad a todos los Carlos, que lo pasen muy bien, ¿eh? Vamos a estarles contando de todo lo que ha acontecido durante la jornada, amigas y amigos. Este llamado a comandante que tenemos a esta hora. En la mañana una marcha también. Un accidente de tránsito que produjo corto de suministro de energía eléctrica. Es decir, varias cosas que tenemos preparadas para ustedes en este contacto. En cuanto al tiempo, a esta hora estamos con una temperatura de 6 grados, máximo y día 7, ¿ah? No más que eso. Algunas precipitaciones tipo chubascos durante la jornada también, y viento que podría llegar hasta los 80 kilómetros a la hora. Toda esta nubosidad que está tocando el continente es la que puede traer las precipitaciones y acompañadas del viento fuerte también durante la jornada. Así que, a estar preparados para ello también. Comenzamos las noticias acá en P1 Radio. Estos son los titulares. Esta mañana se registró una colisión en calle Centeno con Mardones, dos vehículos dejando daños en una vivienda y un poste de alumbrado público. De esta madrugada un incendio afectó una casa en Punta Arenas. La madrugada ayer en calle, dijo hoy día, en Arauco, el dicho inmueble está deshabitado. Y el Instituto de Derechos Humanos en Magallanes presentó querella por los casos de maltratos en detención en Puerto Natales y en Punta Arenas. Y a esta hora se produce una amaneación de gas en un jardín infantil ubicado en calle Manuel Aguilar con Frecia. Esto es la evaluación Santos Mardones. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Ya, vamos a las informaciones. Dos estudiantes fueron detenidos esta mañana en nuestra ciudad por cortar el tránsito por unos minutos ahí en el sector de calle Magallanes con Colón. Cristian Tejo estuvo indagando esta información. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Sí, así como lo habíamos anticipado en Noticias AM, dos detenidos fue lo que dejó esta manifestación que fue retenida inmediatamente por carabineros. Doce estudiantes, uno de 17 y otro de 18 años. Eso fue lo que arrojó como saldo esta manifestación para ver el tránsito en Hernando de Magallanes con Avenida Colón y posteriormente avanzaron hacia lo que es la Plaza de Armas. Ya teniendo estos dos detenidos, se calmó la situación en el centro de la ciudad, pero el que nos entrega la visión de lo que sucedió es el mayor de carabineros, Hugo J, que lo escuchamos acá en Pingüino Multimedia. A la hora de la mañana, un grupo de jóvenes que viene avanzando el tránsito en Meléndez con Magallanes, por tanto, el llamado de los ciudadanos de Punta Arenas que a esa hora es el de flujo vehicular, lo que comunican al centro de comunicaciones, llegando al lugar personal de fuerzas especiales, el que logra la detención de dos jóvenes, uno de 18 y otro de 17, por desórdenes públicos, por desordenes de la calzada. Ahí está el mayor Hugo Jaque, diciendo que antes de las 8 de la mañana había sucedido esto en la ciudad de Punta Arenas. Otra de las informaciones también que tuvimos hoy día en la mañana, de hecho partimos ahí, a las 2.32 de la mañana, hubo un llamado a carabineros a la calle Arauco 1791, una casa que está desocupada, está sin moradores, fue carabineros, vio que este lugar está deshabitado, fue apagado por bomberos este siniestro, y respecto a esta situación, respecto a lo que reporteamos, está habilitada hace 5 años, no existiendo tampoco seguros comprometidos. Después de eso, se tomó contacto con la fiscal de turno, Rueda Blanco, quien instruyó pericias a cargo del personal del abogado, y ya con eso se sigue desarrollando este caso que fue una quema de un inmueble que estaba totalmente... Perfecto, bueno, se nos fue un poquito la señal ahí con Cristian, ahí se reventamos, se retomamos, Cristian, ¿sí? Sí, no, se nos había ido la señal ahí. Retomando el tema de la noticia, que finalmente se instruyó por parte de la fiscal Rueda Blanco a hacer pericias a cargo del abogado, por supuesto, de carabineros en este lugar, que como lo veíamos en imágenes en la mañana, era una casa que estaba desocupada y que había sido tapada por todos lados, pero igual cuando nosotros mostrábamos las imágenes en la mañana, se podía ver que había botellas de alcohol, latas de cerveza, y que el lugar donde estaba siendo desagradado estaba siendo también un foco de vandalismo. Bueno, nos falta. Gracias, Cristian. Igualmente, buenas tardes. Chao, que estés bien. Ahí estábamos en contacto con Cristian Tejo, que nos hablaba respecto de esta situación que se vivió en esta casa abandonada en el sector sur de la ciudad. Seguimos con las informaciones, fíjate que el Instituto de Derechos Humanos de Magallanes presentó una querella por los dos casos de maltrato en una detención, tanto en Puerto Natales como en Punta Arenas. Alex Miralles estuvo allí. ¿Cómo está, Alex? Hola, Jorge. Buenas tardes. Así es, porque hasta el juzgado de garantía de Punta Arenas llegó un equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Magallanes, encabezado por su director, Cristian Figueroa, con su equipo jurídico para presentar estas acciones judiciales. Sendas, querellas criminales por estas detenciones donde víctimas habrían sufrido lesiones cuando se registraron estas manifestaciones durante los primeros días de marchas y manifestaciones, como señalamos entonces, cuando existieron estas detenciones y se indica que habrían entonces lesiones que habrían sufrido. Estas querellas, las dos primeras querellas que se presentan acá en la región de Magallanes es por dos hechos. Uno en contra de un niño de 11 años que habría sufrido lesiones y otra en contra de una joven de 20. Escuchemos las palabras del director del INDH del Instituto Nacional de Derechos Humanos aquí en la región de Magallanes, Cristian Figueroa, en relación a esta acción judicial presentada esta mañana. Son dos casos, los primeros que estamos presentando después de las manifestaciones que hemos tenido las últimas semanas en la ciudad y en la región. Son dos casos, un caso menor que habría sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención este menor habría llegado en condiciones de mucha inestabilidad emocional después de haber estado largas horas detenido, incluso habría tenido situaciones muy, muy engorrosas que las detallamos en la querella y también tenemos el caso de otra detención de una mujer mayor de edad que habría sufrido golpes tanto en la detención uso excesivo de la fuerza pero lo que nos parece más preocupante en el trayecto en el carro digamos de traslado hacia el recinto policial Ahí estaban las palabras de Cristian Figueroa el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos aquí en la región de Magallanes quien indicó entonces que estas querellas van con el objetivo que la fiscalía presente y realice las diligencias para investigar estos delitos por torturas que es la figura de esta situación y en esas circunstancias es que se pide entonces esta investigación agregado también desde Derechos Humanos que hasta el momento y que durante estos próximos días también se presentarán otras querellas al menos 10 ya están contempladas en lo que viene en los próximos días y en relación a denuncias de las cuales ya nos indicó también que son alrededor de 40 que están recabando antecedentes también para continuar todas las facciones legales correspondientes en relación a las detenciones que para Derechos Humanos existirían primero ilegalidades y también agresiones por parte del personal policial luego de las detenciones situación que obviamente tendrán que ser investigadas y que comienzan entonces con estas denuncias presentadas ya y también judicializándose estas acciones presentadas por Derechos Humanos Jorge Alex Miralles que te vaya bien buena semana buenas tardes que estén bien igual ahí estábamos con nuestro colega Alex Miralles y esta mañana se registró un accidente en calle Centeno con Mardones y en este caso una vivienda con un poste de alumbrado público resultaron con daños Luis García estuvo allí ¿cómo está Luis? Sí Jorge como está muy buenas tardes efectivamente se registró este hecho durante esta jornada el sector de Centeno de Centeno con Mardones bien digo el sector norte de Punta en el lugar por razones que son investigadas un camión Hyundai Porter coalició con una camioneta de Nissan saliendo esta última proyectada subiéndose a la vereda e impactando un poste de alumbrado público a raíz del impacto con el poste un tensor de uno de los empalmes de una vivienda situada a la esquina sufrió daños en este accidente debiendo intervenir personal de la empresa eléctrica de Magallanes Edelmac por su parte el ocupante del camión Porter resultó con lesiones leves siendo este asistido por personal de carabineros quienes lo trasladaron hasta el centro asistencial al igual que lo ocurrido con el conductor de la camioneta siendo sometidos ambos a la alcoholemia respectiva hay que indicar que las lesiones según informó carabineros serían leves por parte de esta persona que se vio involucrar en este hecho y los vehículos no entorpecieron el tránsito de los automóviles por dicha intersección reiterativa los accidentes en esta esquina los vecinos llaman a las autoridades a tomar cartas en el asunto se pusieron unas barreras de contención en una de las esquinas y desafortunadamente aún así se siguen provocando daño hay corte de luz entiendo por lo que me dijeron los vecinos están reparando el poste que sucedió daños estructurales ya me parece gracias Luis que te vaya bien nos vemos chao hasta luego ahí estaba la información con nuestros colegas desde que oriores Luis García Cristian Tejo Alex Miralles y ahora vamos con Jesús Nieves porque la ANES Magallanes se sumó a distintas manifestaciones por las calles de Punta Arena esto al llamado general que se hace a lo largo del país Jesús ¿cómo estás? buenas tardes hola Jorge buenas tardes bueno sí tal como tú lo estás comentando esta mañana se realizó una manifestación en la Plaza de los Derechos Humanos de Punta Arenas donde estuvieron presentes todas las agrupaciones los empleados públicos de la región de Magallanes donde insistieron en que las medidas que ha propuesto el gobierno son un parche que no solucionan el problema real también ellos exigen una nueva constitución y no descartaron radicalizar las manifestaciones durante los próximos fines de semana durante la semana perdón y también insistieron en que esta semana continuaría el paro también hicieron énfasis en que ninguna autoridad regional se ha reunido con ellos en lo que le parece absurdo prácticamente para ellos ya que no les dan una respuesta no les dan una solución y como te comentaba manifestaron radicalizar las manifestaciones durante lo que queda de la semana por su parte desde la confusión manifestaron que martes y miércoles los consultorios los CEFAM y los ECOS de la de la comuna de Punta Arena estarán atendiendo solamente los turnos éticos y pero se seguirán entregando los medicamentos se seguirán entregando los alimentos para los bebés y también atenderán de urgencia eso lo comentaron desde la confusión escuchamos las declaraciones de Mónica Álvarez que estuvo presente en la manifestación nosotros hoy día hicimos un punto de prensa del sector público privado y los estudiantes como una manera también de mostrar fuerza y unidad hemos dicho desde el primer día esta lucha social este movimiento social tiene que ver con las desigualdades que todos hemos sufrido por lo tanto hoy día tenemos que estar todos dispuestos a salir de estos puntos si hoy día todavía estamos en las calles es porque aún no tenemos respuestas del gobierno que satisfagan la demanda social ahí están las declaraciones de Mónica Álvarez que como te comentaba estas medidas que anunció el gobierno durante esta semana llevando semanas de manifestación no solucionan el problema real de las demandas sociales que exige la ciudadanía y también insistieron que iban a asistir hoy a la marcha de las 6 de la tarde convocada en la región de Magallanes y en todo el país denominada la marcha más grande de Punta Arenas vamos a ver qué sucede con eso también Jesús que te vaya bien muchas gracias buenas tardes chau hasta luego ahí estábamos con Jesús Nieve Luis García Alex Miraya Cristian Tejo con todo lo que ha acontecido esta jornada aquí en nuestra región nuestros auditores hacen noticias comenzamos el ejercicio habitual quiero hacerle una denuncia sabe que la línea 8 barrio sur la 8 y una pasada no usamos con respecto a la a la medida que tomó el alcalde digamos de remover a la gente que está en la base bueno es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a pingüino comunícate al 2 29 29 10 agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar sabe que yo quiero dar un agradecimiento indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes la pelea de los perros que por favor los retiren a ganar el problema que hay acá es que se concesion un terreno y no debería estar porque es concesionado a una persona yo creo que es hora digamos que las resoluciones se hagan valor pingüino radio la radio informativa todas las informaciones en la plataforma comunicacional de magallanes pingüino radio la radio informativa radio informativa ya hay un llamado a comandancia en el sector de calle manuel aguilar con fresia esto es el sector santos mardones donde hay un llamado a comandancia por fuga de gas en un jardín infantil ya así que ahí está a ver dice hola buenas tardes la frontera de montaimor está abierta normalmente o con algún tipo de inconveniente saludo desde santa cruz una fila oyente no está abierta normal la frontera sin ningún inconveniente la frontera qué ha pasado que nos retiró la basura están en paro la gente de áreas verdes dónde el incendio ya lo dijimos Manuel Aguilar con fresia es una fuga de gas no hay incendio será verdad algo del desabastecimiento de Encina no no es verdad Mario Aguilar lo acusa y después lo llama a paro dónde está la dignidad profesor Mario Aguilar los acusa y después lo llama a paro ah ya respecto del colegio profesores cuando pasa el viento mañana creo vamos a ver el pronóstico mañana ya 29 29 10 pueden comenzar a contactarse con nosotros 29 29 10 que es el teléfono de la radio para que usted se pueda contactar dialogar conversar tratarnos bien tratarnos mal mientras sea con el respeto correspondiente nosotros escuchamos igual martes viento no mañana sigue el viento mañana martes sigue el viento y con precipitaciones mañana prácticamente todo el día miércoles va a seguir el viento no no le hemos chuntado ni una vez ya ¿qué más? ya 29 29 10 para que se contacte con nosotros o nos puede whatsapp enviar también 585 575 527 no nos llamen a este número de whatsapp porque nosotros no respondemos las llamadas en este número las llamadas las respondemos en el 29 29 10 y acá en este teléfono solamente respondemos los whatsapp ya esto no va a parar ¿qué cree usted las movilizaciones para y todo esto? yo tengo mi opinión pero me la guardo hola buenas ¿estará atendido en un hospital clínico? entiendo que sí entiendo que sí al final la micro 8 pasa por el barrio sur la dirección del incendio Manuel Aguilar con San Juan de la posesión no ofrecia ok nosotros nos salió como bomberos acá como ofrecia ya porque pasa que el bombero busca la calle principal con la esquina más próxima ya pero es en realidad con lo que dice el amigo acá María Esterline ¿cómo estás María? buenas tardes señor Jorge buenas tardes lo escuchamos lo veo que está bien usted sí qué bueno hijo bajen un poquito su radio cuando termina la huelga María 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 bájenle un poquito su radio televisor lo que tenga a mano ya ahora sí sí porque estaba muy fuerte eso sí señor Jorge ya a ver ¿cuándo termina esa huelga? no ni idea porque yo no no puedo ir a mi casa afuera en la comuna San Gregorio dice que el miércoles va de paro también y cierra los camioneros los camioneros ¿verdad? no yo no he escuchado nada de eso yo sí había un comentario porque yo fui al centro no pero comentario había un comentario pero comentario por todas partes se pone a hacerle caso a todos los comentarios eso porque yo ya estoy enferma con esa huelga ya tanto daño que estás haciendo en las calles están rompiendo los vídeos ¿hasta cuándo esa gente está en las calles? están aburridos están sus casas que salen las calles niños adultos si ya el gobierno ya escuchó ya pues escuchó él no se hace solo ya escuchó ya lo que tiene que hacer claro ahora él no se manda solo porque él tira a sus líderes deputados senadores y todo eso tiene que estar de acuerdo ahora una cosa es que escuche y la otra es que haga algo también si pues si lo van a hacer algo siempre los gobiernos hacen las cosas porque ya la gente está mucho pedida y ya pues yo Jorge todo que tener en bandeja todo fácil que trabaje y yo digo así lo igual que los profesores están siendo más que las calles perfecto María gracias por llamar ya pues que esté bien gracias hola dice hermoso el día de hoy junto a saludarlo quiero contarle algo que me pasó rumbo a mi trabajo antes de cruzar para tomar colectivo hablaba por teléfono y cuando se di cruzar terminó de hablar miró hacia arriba vi la distancia prudente 35 metros más menos di el primer paso y caí de rodillas se le venía independencia los autos frenaron a tiempo y bueno mi relato es para agradecerle a la vida y si algún conductor que pasaba por ahí en especial los primeros de adelante están escuchándose lo agradezco eternamente por su prudencia como conductor porque si hubiese venido con más velocidad pasan sobre mí ustedes disculpen por este largo mensaje pero me sentí con obligación de dar las gracias a esta persona Dios quiso que no pasara nada y nos envió un mensaje que bueno que bueno que no pasó a mayores que bueno que no pasó a mayores estarán atendiendo los herbes hasta las 2 escuché en otra emisora que se terminó el paro ni idea escuchemos a Luis ¿cómo está Luis? Buenas tardes Don Jorge Buenas tardes Don Jorge ¿qué pasa con el asunto de la luz y el gas? Vino aumento ¿ah? Vino aumento este mes el gas principalmente ¿eh? Oiga ya con esto esas empresas están abusando y como estamos todos parados todo eso va a pasar de arriba cuando se normalice esto y van a seguir cobrando el aumento eso es mi consulta ya pues gracias Luis en la escuela 18 de septiembre los profes están en paro pero no están en el colegio todos en su casa descansando que mal esto no es como no es paro es una inasistencia en su lugar de trabajo ojo con eso dice acá ¿qué más? Buenas tardes quería saber qué pasó con los micro 8 ya los delincuentes hacen y ases en el país más encima hay que tratarlos con pinzas ellos agreden destruyen saquean y para las víctimas no existen los derechos humanos Isabel está en línea ¿cómo está Isabel? Hola muy bien gracias que bueno yo fui al hospital clínico y están atendiendo sin ningún problema perfecto me parece Isabel gracias sin problema en el hospital entonces favor ¿qué número tiene transporte? el BIS 8 no pasa nunca ahora está empezando dice la señora que está mal enfocada ¿cuál señora? eso es falso ¿cuál? no hemos no hemos recibido ninguna información del sindicato en Amnosotros pucha a la señora que llamó recién a informarse y salga de su burbuja de ignorancia dice acá ¿por qué entretenido es almorzar y escuchar a la señora? por Dios dice hola buena encuentro horrible la atención de los jóvenes que hoy en la mañana que se encontraban haciendo una manifestación pacífica además que todos los momentos fueron agredidos y violentados por parte de los automobilistas la gente tiene que entender que los jóvenes somos los que estamos dando la lucha y no dejar de no no dejar que nos manifestemos en paz de otra manera reprimir Bernal está en línea ¿cómo está? buenas tardes don Jorge buenas tardes cuente Bernal sabe que estaba escuchando este señor Figuero que es de los derechos humanos viendo la situación que pasó y todavía está en contra de esa gente que hizo saqueo y de todo el asunto y yo me gustaría hacerle la pregunta ¿qué más estaría si a él le van a saquear su casa? ¿qué más estaría? si esas personas lo hicieron no sé que según dice que lo maltrataron mal algún asunto entonces siguen haciendo las cosas como ellos quieren pues no no hay ninguna responsabilidad de los padres ninguna cosa así que el señor Figuero debería averiguar primero cómo hacer las cosas eso es lo que me gustaría preguntarle si le gustaría que a él le vayan a quemar a saquear su casa a ver si estaría llamando a los militares después le echaron como a los militares usted mismo vio que la pobre gente de la población le llamaban a los militares por favor que salgan y después que quiere que lo lleven al casino abrino darle una parrilla eso sería mi opinión gracias hermano que dice acá debido a la situación del país y a fin de velar por la seguridad de nuestros trabajadores y el respeto por su derecho a manifestarse el día de hoy se ha determinado funcionar hasta las 17 horas todos nuestros locales esto lo firma Reca Sur nos pasaban el dato ahí que más oye Jorgito todos están teniendo por su derecho así que hay que ser lo que dice la gente hay que ser la rica buenas tardes hoy día estaban atendiendo normal la oficina donde entrega la ficha de hogar e independencia donde atendían antes muy buena la atención la señora que llamó debería agarrar su hoy y salir a la calle y hacer presión junto a los demás ciudadanos porque esto será bien para todos excelente comentario de la señora María en bandeja de Cerro de Gallego buenas tardes este ayudo social fue entre ellas la desigualdad es bajar urgente los grandes sueldos de los parlamentarios por ejemplo hay que trabajar dos años para recibir un sueldo de ellos donde está por el que baje el sueldo y las cadaraduras que se presentan más a reelección recién igualaron un sueldo de ellos Sergio ¿cómo estás Sergio? hola Jorge ¿qué tal? muy buenas tardes hola hola buenas tardes cuénteme hay que cuidarse a todos a todos sí oye la tengo pero ya pegada sí oye Jorge queríamos agradecerte a ti y a tu diario por Casas Rodantes en la Patagonia ¿cómo anduvo eso? estuvo muy bien nuestro encuentro gracias a ti por la difusión por el espacio que nos viste juntamos cerca de 40 Casas Rodantes de la contingencia que se bajaron porque pensaban que estaba la bataola acá y se dieron cuenta que no era tanto ya por lo que nos está pasando y y las cosas pero sí y mira fue un encuentro muy bonito cambiamos experiencia este año nos llegó la señora Sara Vallejo que ahora va en camino a Ushuaía con 61 años intercambió experiencias con todos los rodanteros de diferentes partes de Brasil le hicieron un reportaje ahí en el diario pingüino también llegaron personas de Brasil de México estuvimos del norte de Argentina cerca de Buenos Aires de La Plata y bueno Ushuaía y Río Grande mira que buena muy bueno el encuentro yo pasé por afuera en Agua Fresca donde está el campo y se veía muy bien todas las combis ahí estacionaditas mira hubieras pasado a compartir con nosotros estuvimos ahí dos días jueves de la noche el viernes y el sábado de la mañana partimos para afuera para sombras de fuego ya terminamos ahí con una primación y que buena me alegro mucho amigo mío gracias Jorge ya para luego algún día estaremos por ahí serás muy bienvenido que estés muy bien chao chao que te vaya bien el encuentro en Otro Jón mira estuvo bueno eso que más hasta ahí nomás lo llamamos o entramos alguno más para que alcance a revisar los whatsapp que tenemos también a ver me llega un comunicado acá a ver si alcanzo a leerlo el largo estoy buscando acá esto es un informe comunicado del centro general de padres y apoderados de las escuelas 18 de septiembre patagonia portugal españa croacia salmiento gambúa pedro pablo pablo lemetre e industrial la mayoría son de básica solamente dos de media la pablo pablo lemetre y el liceo industrial debido a la situación del país que enfrenta los problemas constantes sobre la educación pública quiero leerlo rápido para que alcance a leerlo y en nuestra comuna algunos centros de padres apoderados de colegios en la tarde ayer tarde domingo 3 de noviembre 6 de la tarde nos reunimos con los representantes del colegio profesor de punta arena y se han llegado al siguiente acuerdo apoyar las demandas sociales de educación salud pensiones sueldos dignos el día se llamará el día jueves se llamará una mesa de trabajo en la cual se espera participan representantes de profesores centro de padres y apoderados alumnos asistentes de educación educadora de párvulo universidades el fin de esta mesa es entregar las autoridades a la propuesta de cambios reales para mejorar la educación pública de nuestros hijos los padres tenemos claros cuáles son las necesidades de nuestros hijos que enfrentan los colegios universidades e institutos no queremos el siguiente año encontrarnos con la misma constante de paro y falta de clase de nuestros hijos por eso es que se hace un llamado una vez a encontrar puntos de acuerdo y soluciones definitivas en la educación pública no seguiremos por veredas distintas apoderados alumnos y profesores se deja claro que este apoyo no es a un gremio en particular y parte de lo que dicen los apoderados de los diferentes establecimientos educacionales de nuestra región que más la señora variopi no te reto esa señora será piñerista que llamó la señora no lo sabemos si será o no ¿sabe usted si Movistar de Colón con Boria atiende? entiendo que sí Buenas semanas ¿sabe si el presidente Viñera viene a Punta Arena o lo tiene agendado para este año? para ir a Perú algo como se merece dice no, no tengo idea si vendrá no creo que esté visitando alguna parte del país el presidente Viñera de verdad no creo que se acerque a alguna región alguna ciudad o algo los profesores deberían aprovechar la situación que vive el país y hacer clase de educación cívica en vez de quedarse en la casa o de andar viajando en la mañana eran niñitas Beliceo Sarabra las que estaban cortando el tránsito vehicular en Magallanes los adultos del sector las increparon y las estaban dispersando llegó Carabineros y salieron arrancando menos mal los adultos retoman la cordura salió un informe que van a parar producción de combustible en todos chismes que solo quedan cinco días no, eso anda recorriendo ese rumor pero no tengo ningún antecedente que sea así que el señor que llamó se compre una isla y no salga de allí y dice no sea pesable ¿qué caso fueron a saquear o está hablando ¿qué está hablando ese caballero? hoy a las seis todo Magallanes a las calles ¿a las seis es la marcha hoy? ¿sí? nos preguntaban por el corte de luz ¿entro en mi basura entonces para que los perros no rompan las bolsas o puede ser que pasen refuerzos? mira, a ver nosotros lo único informe que tenemos es que hay un paro de áreas verdes no sabemos si es que va a pasar o no la basura no nos ha llegado ninguna información así que por favor yo les sugiero que entran en su basura ya para evitar problemas en su frente o su patio y todo buenas tardes un besito un besito de agua sí si tengo agüita ahí para tomar gracias ¿qué más? ¿a los políticos andan marchando? ¿contra quién? no sé yo le envío un saludo a los valientes bomberos y a los jóvenes los que nos están representando en las marchas un abrazo ¿sabe Sánchez está contratando chileno? ah no, no tengo idea buena pregunta ¿mañana viene Jorge mañana viene a apuntar en el presidente de la república? no, que yo sepa ¿hasta cuándo con el paro de la Junji los niños y los padres necesitan día a día este servicio? ¿por qué no se manifiestan después de las 6 de la tarde? aquí se demuestra la verdadera vocación gracias durante junio fuimos testigos de cómo la Codema con su chaleco de amarillo se manifestaron por los intereses de la manzal monicultura pero ahora que por lo que acontece decenas de pymes se ven perjudicadas por turismo transporte, etc ¿dónde está Ramón Vargas y compañía? la Codema debería luchar por todos los magallánicos si no da la impresión de preocuparse de sus propios intereses ¿cómo se llamaba cuando fue el paro del gas que también estuvo? ¿cómo se llamaba este grupo de personas que no me acuerdo bien el nombre que tampoco han dicho nada? necesito comprar fluido de espineda en Ruta Norte me dicen que te venden lo único que logran con su manifestación es incitar más al odio y destrozo tanto odio hay en las cabezas de esta persona o será que el comunico le está lavando tanto la cabeza la señora que llamó ganaba buen sueldo seguramente dice aquí se sabe el rumor del paro de NAP rumor ¿dónde están los derechos humanos ya que los profesores no le enseñan nada siguen en paro abandonaron a los estudiantes no le enseñan nada los abandonaron hola se les pide rebaja los sueldos de los parlamentarios que en senadores también deberían tomar cuenta las millonarias de negociaciones colectivas que tienen las empresas del estado tales como COVELCO y ENAP se reparten la torta cada dos años en una burla para los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros ¿qué más? hola Jorge buenas tardes consulta del comentario o lo que salió en la noticia en la telepresas ¿es verdad eso de que las pensioneras se van a ir en paro? no sé es un rumor que anda pero no no podemos basar rumores todos reclaman de dicho y nadie hace cuarta sus deberes buenos días sencillamente las personas que no trabajan por estar en paro que no se les pague los días no trabajados así como nosotros no se nos atienden los consultorios colegios oficinas ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? tómate un vasito para la tosme se me envía una foto en ferne con coca ya ¿por qué no pasó el camión de la basura? porque están en paro ¿qué pasa Sánchez y Sánchez? ¿por qué no le dan la oportunidad de salir a marchar? bueno ahí cada empleador debe hacer lo suyo la asamblea ciudadana esa era muchas gracias la asamblea ciudadana que cuando fue el paro del gas no se supo más tampoco después de la asamblea ciudadana desapareció totalmente la asamblea ciudadana ahora y no sé si va a dar la pena que aparezcan ahora no lo sé hola buenas noches ya ahí está el rumor que anda corriendo respecto del combustible el sábado llega Piñera y se presenta en el dream en la noche del humor no sean así esa organización es la asamblea ciudadana ya perfecto si me llegó ellos eran los representantes cuando fue el conflicto del gas 2011 hola buenas tardes ¿sabe algo del audio que se han circulado acerca de la paralización de NAP? no, no sabemos nada el paro mañana le dijeron la información de la noticia el paro de NAP no es rumor lo informaron las noticias regionales si no aportan no opine y la señora al parecer no carece de nada bien por ella ¿en qué lugar de la ruta puedo comprar fluidos Pineda? Ruta Norte Almacén Ruta Norte que está como a 11 kilómetros de acá de la ciudad ya se politizó todo esto ahora nuevamente los dirigentes rojos los dirigentes de la CUT y otros que del lado son política delante ya 12 ¿cuántos whatsapp? 11 whatsapp pendientes gracias por los llamados gracias por los whatsapp gracias por todo nuestros auditores hacen noticias quiero hacerle una denuncia parece que la línea 8 Dios de la corda que la señora reproche ох car